Hey 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 You know Los capos here can I'm ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready Somebody gon' have them ready 1, 2, get ready Come on Rumped, rumped, rumped Rumped, rumped, rumped Se volcoyado Rompe, 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 dengue ya Rompe, 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 dengue ya Rompe, 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 rompe Ese cuerpo ya lo rompe, 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 dengue ya Eso Mapuro se elimina a la hora de romper su cumbú Con culpa más caliente que surra y truque Enséñame si tienes la actitud, mami Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Trabájame ese cuerpo, macho, chote, whistro Súbete, empeñame, topame, movimiento, lento, lento y aro Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Toda que es válidao, actúe rápido Que los chacales ya, tan problemático Sembrando el pánico, en forma de vacilón Te destruyen el club Toda que es válidao, actúe rápido Que los chacales ya, tan problemático Sembrando el pánico, en forma de vacilón Te destruyen el club Pintre, wey, que chacen que ser un mamey No guardas rey, que este interés carpey Era un mawey, que no venden ni en el rey No da panas conmigo, está frito, ley Check el swing, que se le pega a todas las nenas Más con guitrín, yo soy la pesadilla de todos los trintín Y hacerte a cabo el magazine Que el frigoros de la guilleta de listerín Trompe, rompe, rompe Brinquiado Rompe, rompe, rompe Trompe, rompe Brinquiado Rompe, rompe, rompe Brinquiado Rompe, rompe, rompe Brinquiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!